Bienvenidos a un video más, el día de hoy nos encontramos aquí en Nueva Concepción Venimos, ya que andábamos aquí, pero Doña Marina nos llamó de que el niño siguió malo y que lo trajo acá al centro de salud de Nueva Concepción Entonces nosotros decidimos venir acá, entonces detrás de cámara está Chamoy y pues aquí está Tim y Doña Marina y sus niños, ¿verdad? Entonces que Doña Marina nos cuente lo que está pasando, ¿verdad? Pero antes que se presenten los chicos, ya que aquí están Ahora, no, pues aquí venimos nuevamente con otro video más para mostrarles cómo es que siguió el niño porque ya se grabó un video donde fue a sobar y lo inyectaron al bebé de Kayle pero los niños solo le dieron una pastilla para lo que le calmara la fiebre pero por lo que vemos que todavía sigue malo porque aquí lo teníamos que encontrar en el puesto de salud que está ubicado aquí en la Nueva Concepción No le hizo efecto tal vez a las pastillas O sea, no, porque siguió malo todavía Buenos días, Doña Marina Buenos días ¿Cómo ha estado? Pues bien, gracias a Dios, solo así que me siguió un poquito más malo el niño, ¿verdad? Y ahorita pues voy saliendo del centro de salud y me mandaron hacer lo que son los exámenes, ¿verdad? Son estos de sangre para ver que si tiene alguna anemia o algo de enfermedad Oh, sí Y estos que me dijeron que para apoyarme los podía venir a hacer mañana temprano me los hacen gratis en el centro de salud Ahora estos sí los tengo que pagar Estos son varios exámenes usted Sí, estos sí, por ayudarme, ¿verdad? Me los va a hacer el médico aquí, ¿verdad? Porque él me dijo que me los podía mandar hacer aquí a la San José o a otra clínica que hay aquí cerca Pero yo le dije que ahorita yo no contaba con dinero Y entonces me dijo Pero el de sangre sí no puedo apoyarle aquí porque la verdad mejor el de sangre no lo hacemos aquí Pero con el de orina y el de ese sí la puedo apoyar aquí Con eso me está apoyando el doctor, ¿verdad? Gracias, Aguiapa Sí, sí Ay, Doña Marina, ¿y no será que se están informando por andar descalzos o por algo así, el agua? Pues, la verdad Ellos, yo lo que es a las 10 de la mañana Cuando ya están estudiando, ellos se bañan a las 5 y media De la mañana Pues yo creo que el baño a las 5 y media es normal, ¿verdad? Se tienen que bañar a salir de la escuela para rellegar ¿Ahorita no han empezado ya? No, ahorita no Ahorita se bañan a lo que es a las 10 Ahorita ya se bañaron ¿Por andar descalzos? Pues descalzos Prácticamente casi que no, porque siempre andan con sus caitillos ahí, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios, que sea caitillo usadito no les ha faltado Porque, gracias a Dios, también hay personas, vecindades, que los niños crecen y los van dejando, me los regalan, ¿verdad? Entonces, sí, se han mantenido con sus caitillos Y no juegan en mi tierra Entonces, no sé, ¿verdad? De repente puede ser como andan virus, ¿verdad? También, ¿verdad? Puede ser Entonces me dice el médico que mejor Sería mejor que vaya a hacer el examen Para saber qué enfermedad directamente tienen, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues yo espero en Dios, voy a ir, estoy pidiendo a Dios De que no sea nada grave, ¿verdad? Porque en la situación que estamos, pues Ya uno para tener una enfermedad ya grave Pues es duro, ¿verdad? Porque imagínense, es como ahorita Lo poco que estábamos platicando con mi esposo Que lo poco que habíamos ahorrado, ¿verdad? Lo gastamos Incluso me dejaron unos centavitos el otro día ustedes, ¿verdad? Yo siempre voy aguardando para comprar así Digo yo, de repente voy a comprar mis huevos o algo que necesito Siempre voy aguardando Pero ahorita, triste y lamentable Me lo tuve que gastar, ¿verdad? Por esta situación, ¿verdad? Aquel se me enfermó Aquí lo traje al centro de salud Pero como no habían inyecciones Me mandaron a comprarla a esta farmacia que está allí al frente Tuve que comprarla Ya las compró Sí, estas sí se las inyectaron aquí ese mismo día En el centro de salud Pero al parecer no No ha querido ser bueno, ¿verdad? Se mejoró, pero no se curó Definitivamente ¿Qué le iba a preguntar? Sí Ah, sí ¿No se le enfermó con eso que cuando van a cortar el tabaco? Porque de tantos químicos que lleva eso Puede ser por los químicos del tabaco Entonces yo le dije a mi esposo ya Que decidimos ya no llevarlos al tabaco mejor Sí, porque es muy Porque ellos están muy pequeños Bueno, yo casi no sé eso lo del tabaco Porque es mucho químico Yo pienso que tal vez sí, fíjate a ti Ajá Porque yo solo cargué como unos manojos Y a mí sí me salió como algo aquí Y sí, aparecí mala Pero igual me tomé algo Y como que se me quitó De aquí sí me salieron como unas ronchitas Y todo eso Sí, porque mire A él le estaban saliendo como granos en los ojos Miren Miren No, permíteme Permíteme Ahí está Sí Y yo le eché una cremita Un acotriplex que tenía allí De esa le estuve aplicando Como que se le aplicaba un poquito Sí Pero dice que siente mucho mareo El doctor me dijo que ahorita lo que tengo que hacer Es ponerle vitaminas para la sangre Sí, pues no En esa parte así como dicen los patólogos Pueden ser de que sea eso Y por eso ahorita mejor Y yo prácticamente Si se dan cuenta Verdad Este No los dejo en casa Porque hay más niños Verdad Entonces ves Ha ocasionado que cuando yo ya regreso Está un problema Entonces por eso mejor digo yo Me los llevo Para que no haya un problema Tal vez sí se los puede llevar Pero que no Que no Hagan la sombrita Ahí nomás Para que no No, ellos no No los afecte el tabaco Sí Porque yo pienso Sí, porque eso Hasta el primero Comienza a dar dolor de cabeza Y la fiebre Porque la vez pasada Que yo andaba trabajando En eso de lo del tabaco No sé si me había intoxicado De tanto químico Que lleva a eso O qué Pero yo pasé Tres días Con fiebre y dolor de hueso Y así andaba Dándole a eso Ahí Porque Vean que sea malo Pero es por el químico Del tabaco Porque hay un montón De químicos Y no es tormentiva Porque ahí lleva De todo De tanto químico Que lleva Eso es lo A veces Lo agarran así Y comen también Ajá Deja mal La mano Lleva venenos Que se intoxican Porque bastantes personas Ya mayores Imagínense Se han intoxicado Digamos un niño Si ahorita Pues ya no Lo que es Que ellos Nos ayuden Pues ya no Ya no se va a dar eso Porque Es más Mejor evitar Va que lamentar Después Va Que se nos va a intoxicar Un niño Pues ya es algo duro Y eso también Es un buen punto de ti Porque la otra vez Que nosotros fuimos Yo no sabía Sobre el tabaco Y qué A mí me quedó aquí Ve la mano manchada Y amargo Entonces el ti me dijo No te vayas A meter la mano A la boca Y yo me lavé Y me lavé Y me lavé Y de plano Se me olvidó Comí algo Y sí Se sentía amargo Todavía Yo lo que hice Fue como Como mareo Como ese Olor es bien Bien raro Y lo que hice yo Fue meterme en la boca Para probar el sabor Y amargo Qué amargo Es eso Ajá Y cuando uno Anda trabajando Eso sin Mangalarga Le da una pica Como una alergia Yo cuando Ya entramos Lo que es el despique Con él Y me tengo que tomar Una pastilla diaria Para la alergia Porque si no No puedo dormir Sí A mí sí me dio alergia Me da mucha alergia Pero como la verdad De que Somos pobres Y tenemos que trabajar Verdad Entonces Aunque así Nos Nos haga daño Tenemos que Seguirle para adelante Pues que no No nos queda Si hombre Lo que deberían hacer Pues ya No llevarse a los niños Porque viera que Eso es bien peligroso Ya nos los vamos a llevar Y como dicen ustedes Verdad Por no dejarlos en casa Solo Porque no tenemos Con quien dejarlos Pues Nos vamos a tener Por ahí sentaditos En la sombra Pero piense que Igual Si están ahí Pienso yo De que el químico Es muy fuerte Ese día Yo lo sentí Yo nunca había entrado Así Mi curiosidad Era esa Y no me imaginé Que me iba a dar alergia Porque me dio Bastante alergia En esto aquí Como yo ocupo crema Tengo una crema Que es buena Para eso también Verdad Yo creo que usted La ha utilizado La Plotiplex Ah si Esa es buena Y Si me hizo Bastante mal Entonces yo pienso De que no De que no lo lleven Ni estando ahí A un lado Tampoco Porque Igual Están cociniendo El aire De En el barajo Es cierto Porque ahorita Van a entrar a la escuela Ya lo que es El 16 de febrero El 16 de febrero Ya ellos Inician sus clases Primeramente Dios ¿Verdad? Si Es cierto Así es No pues Que se recupere El nene Hay que hacerle los exámenes A ver que sale Ojalá que no sea nada grave También ¿Y ese día Lo llevaron a su hogar Usted? Lo llevamos hasta allá A la 4 Pero Dijo ella Que si tenía Un empacho Y tenía Lo que era Asunto De Amebas Y si Lo traje aquí Y me dejaron Permítame A ver Si lo cargo Aquí Me trajo Un montón De documentos Aquí Buenas tardes No viste No viste tú Los colpeones De las recetas Que me den El doctor Ahí está Don José También Don José Buenos días Buenos días Todavía creo Es Aquí está Donde yo lo traje Con fiebre Le tomaron fiebre Y yo miro que le está saliendo juego en la boca Y esta es la receta que me dejaron Que todavía no la he podido comprar Solo me dieron unas pastillas que llaman ibuprofen Algo así Pero me dijeron que me las iban a dar Porque realmente las necesitaba Para la fiebre De él que le diera mitad Pero que no se las podía dar Porque eran para adultos Si no se las tenía que dar La mitad Le dije Porque eran para adultos No eran para él Pero el puesto de salud No tenía No contaba No cuenta ahorita Con medicamentos Para niños Pero ahorita le viene un gasto también Porque tiene Depende de que le digan los exámenes Tiene que comprar medicina Medicina Imagínese Con eso De las claves También También se genera más gasto Ya va Con todo eso Está bastante duro Pero tenemos que luchar Porque es algo muy importante Que ellos estudien Está bien Bueno Entonces Vayan a hacerse los exámenes Entonces Y si quieren apoyar Aca doña Marina Amigos Pues muchas gracias Para la medicina Y todo Es una gran ayuda Entonces Nos despedimos De este video Chicos Y nos vemos En una próxima Adiós Don José Bueno Adiós Don José Adiós Don José Adiós Don José Adiós Don José